¿Qué es lo que se puede hacer en este examen? Y es realmente lo que te has estado preparando durante todo el curso, que vas pensando, no me voy a acordar, pero luego los nervios se van. Se tienen ciertos nervios, pero hay que afrontarlo como una prueba más, que sabes hacerlo porque durante todo el curso has desarrollado las técnicas para ello. La verdad que nos está yendo peor de lo que esperábamos. Bueno, a mí no. A mí me está yendo como esperaba. Lengua fácil, ahora bien historia, que es lo peor. La que más me resulta difícil es historia de España. ¿Matemática? Historia, historia. En mi caso, biología. Me gustaría estudiar farmacia en Salamanca. Yo quiero estudiar enfermería. Eduardo y yo estamos en el seminario de San José, con lo cual vamos a empezar los estudios de teología. Yo, INEF, y es un 8,7 creo. Yo es que quiero estudiar arte dramático, entonces pues bueno, he hecho la selectividad por tenerla. Bueno, yo estoy pensando en ciencias políticas. En Castilla y León te acabas currando muchísimo la selectividad y luego igual no entras. O sea, podemos coger y haber hecho el examen de selectividad en Badajoz, por ejemplo, y lo hubiésemos tenido muchísimo más fácil, hubiésemos sacado muchísima mejor nota y luego podríamos haber cogido la carrera que nos hubiese dado la gana. A favor. Hombre, pues sí, porque por ejemplo en Historia nosotras nos entran 67 creo y en Cantabria 27. Porque luego te quitan las plazas más que nada. Sí, pero es un tema muy complejo y que hay que estudiar muy a fondo, porque hay que tener en cuenta también las diferencias sociales, culturales y de todo tipo que condicionan la forma de estudiar de los alumnos, los contenidos. Entonces, intentar hacer una prueba única es un tema muy complejo. Entonces, sí, se podría estudiar, pero habría que estudiarlo con mucho detenimiento ese tema.